Con el propósito de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, este 17 de mayo, el Día del Medio Ambiente el próximo 5 de junio y el Día del Árbol el 15 del mismo mes, la Asamblea Legislativa y sus diputados insisten en la necesidad de concientizar la conservación de los recursos naturales. La idea que se promueve está encerrada en el concepto de las cuatro R's, es decir, rechazar, reducir, reutilizar y reciclar. El diputado José María Villalta Flores Estrada explica estos conceptos. Rechazar, reducir, reciclar. Rechazar el consumo de productos innecesarios que no necesitamos y que producen desechos contaminantes. Reducir nuestro consumo y adecuarlo hasta donde sea posible a las necesidades básicas sin consumo excesivo, sin despilfarro. Se habla también de reutilizar los productos antes de reciclarlos. Hay muchos bienes que pueden tener una utilidad en el hogar. Por ejemplo, las botellas de vidrio pueden servir para un montón de cosas sin necesidad de convertirlos en desechos, en residuos. Y, por supuesto, reciclar. Cuando ya uno ha agotado todas las otras acciones, rechazar lo innecesario, reducir el consumo de productos superfluos, reutilizar lo que se pueda reutilizar, viene el reciclaje, que es muy importante también porque es la forma de darle un valor a lo que antes se consideraba como basura o desechos, es darle un valor para que pueda reducirse la contaminación. Mientras que el también legislador Claudio Monge Pereira explica que el reciclaje por sí mismo no implica una mejora sustancial si no se realizan los demás pasos. Este tema es un tema de los más importantes que tenemos hoy día los seres humanos porque se trata de la sobrevivencia, se trata de escoger si queremos un planeta que sea nuestro hogar o si queremos escoger un planeta que sea un basurero. Y, obviamente, que el avance de la ciencia y la tecnología y del consumismo nos ha llevado, digamos, a llenar el planeta. Y, cuando digo llenar el planeta, llenar nuestros ríos fundamentalmente y el océano de porquerías. La Asamblea Legislativa invita a la población a que participe en sus programas de conservación del ambiente en sus propias comunidades.